10 productos que no he vuelto a comprar desde que aprendí nutrición parte 2 Quédate hasta el final porque estoy seguro de que utilizas habitualmente más de uno sobre todo algunas opciones de las últimas. Vamos al lío En primer lugar tenemos la maonesa o mayonesa cargada de aceites vegetales proinflamatorios, azúcar y otros aditivos para mí el gran problema de la maonesa industrial no está tanto en las calorías sino en ese tipo de ingredientes que nos van a inflamar, nos van a hacer daño. Y es que en algunos casos he visto hasta un 70% de aceite de soja, ojo ahí es nada como ingrediente principal y este es solo un ejemplo. Así que personalmente y como les suelo indicar a mis pacientes, oye pues reserva esas ocasiones en las que quieres comer maonesa o alioli para cuando vayas fuera de casa y disfrútala sin remordimientos pero creo que no es una buena opción tener este tipo de productos en nuestro hogar. Y también como he hablado en múltiples ocasiones con mis pacientes no soy partidario de tener un aceite de girasol en casa con la excusa de preparar este tipo de elaboraciones como una maonesa o una alioli o incluso realizar algún tipo de fritura. Al final y a modo de resumen, la maonesa sobre todo la intentaría eliminar de nuestra vida no tanto por esa parte calórica que se le ha chacado siempre sino mucho más digamos por los ingredientes que son los que conforman la parte principal de este tipo de elaboraciones y que van a ser proinflamatorios, no van a ser daños. Pizzas refrigeradas y congeladas, ¿cuántos almuerzos y cenas nos salvaron este tipo de productos en mi infancia y en mi juventud? ¿Pero a qué precio? En primer lugar, y si nos vamos a la parte hedónica, a la parte de disfrute, no se acerca ni de lejos pero vaya, a años luz de lo que es una buena pizza. Pero nos vamos a lo más importante y es que las materias primas utilizadas normalmente van a ser de la peor calidad posible. Puedes pensar aquí en el tomate, el jamón, el queso y los productos habituales en este tipo de formato. Así que si eres de los que hace uso de este tipo de productos, personalmente al menos una recomendación para ir mejorando. Compramos la masa, ya sea fresca o incluso congelada, preferentemente fresca por gusto personal y utilizamos ingredientes de nuestro control. Un buen tomate, un buen jamón o el ingrediente que te guste, un queso de calidad y no esas amalgamas, ese queso de fundir, que no es solo queso, sino que tiene un montón de ingredientes adicionales y de los que he hablado en otras ocasiones, etc. Ese producto final, esa pizza que elaboremos nosotros, será infinitamente mejor que las opciones previamente refrigeradas o congeladas. En tercer lugar, tenemos el yogur para beber, un producto que genera como muchas incógnitas, mucho debate, porque claro, al denominarse yogur, normalmente le vamos a dar o vamos a tender a pensar que es algo positivo, algo bueno para nuestra salud, pero en este caso, en este formato concreto, te voy a dar las claves de por qué no es un buen producto y por qué yo no lo he vuelto a comprar, no lo he vuelto a querer. En primer lugar, la gran mayoría, 9 de cada 10 formatos, van a estar cargados o bien de azúcares o de edulcorantes, aromas y otros aditivos. Y en segundo lugar, te tengo que hablar de dos factores que van a ir más o menos unidos de la mano. En primer lugar está la falta de saciedad y en segundo, la gran cantidad de calorías que estaremos ingiriendo. ¿Y por qué van de la mano? Pues precisamente por eso. Nosotros somos capaces o seremos capaces de bebernos una gran cantidad de este tipo de productos de manera muy rápida, con lo cual además se va a dar una metabolización muy rápida de su contenido y no vamos a tener saciedad en ello. Con lo cual estaremos ingiriendo una gran cantidad de calorías también, en algunos casos, sin lograr saciedad. Y como te decía, 9 de cada 10 veces encima estaremos añadiendo azúcares, aditivos, etc. Con lo cual con todo ese compendio, ya podrás entender que no es un tipo de formato que quiera que forme parte de mi dieta. Las mermeladas que están buenísimas, pero a nivel de salud la verdad que aportan bien poco. En línea general es la mermelada va a ser al menos un 40% de azúcar, pero normalmente va a rondar el 50%. Y en el caso de las confituras, esos porcentajes se pueden ir incluso más rápido. Con lo cual no va a ser la mejor manera de incluir la fruta en nuestro día a día, obviamente ni de lejos. Si me hablas de alguna elaboración casera y a la que no le añadas azúcar ni edulcorante, por ahí pasamos, ¿no? Pero hablaríamos casi que más de compotas que de mermeladas. Pero en línea general, aquí creo que queda bastante claro, hablo de mermeladas industriales, de confituras industriales. En ese sentido, no van a ser un producto que queramos consumir de manera habitual y por eso yo lo desterré de mi vida. Productos rebosados congelados, no negaré. En muchos casos están realmente buenos y es lógico. Para ello la industria se gasta ingentes cantidades de dinero. Pero realmente son de las peores cosas que podemos incorporar a nuestra alimentación, que podemos comer, sobre todo si además la freya. Y es que existe una opción mucho más saludable que es la de rebosar en casa. Hay rebosados que mejoran por mucho el clásico huevo, harina y pan rallado. Podemos pensar aquí en algunas semillas, en frutos secos o incluso algunas opciones de cereales, de estos típicos cereales de desayuno pero que no están azucarados. Estos típicos, pues bien triturados, pueden servir de un rebosado saludable y si además los terminamos en el airfryer, es decir, no utilizamos una gran cantidad de aceites en su elaboración, pues estaremos mejorando por mucho a esos formatos que compramos ya previamente congelados con materias primas de baja calidad y que además vamos a freír. Probablemente no vayan a quedar igual, aquí no vamos a engañar a nadie, pero a nivel de salud creo que merece la pena la sustitución de ese tipo de formatos A, no a esos congelados que vamos a freír por una opción preparada en casa, de otra manera en la que hayamos puesto, digamos, especial interés en que las materias primas sean lo mejor posible. Y aquí te puedo hilar con lo que te comentaba al principio con el tema de la maonesa. ¿Qué quiero decir? Que si vas a Madrid, por ejemplo, y te apetece comerte un bocadillo de calamares, pues claro que sí, adelante y le metes a Lioli si quieres y lo disfrutas. Pero a lo que vamos es que hay determinados tipos de productos, hay determinados tipos de formatos que no vamos a querer tener en nuestra casa, porque obviamente si están, vamos a acudir a ellos en cuanto nos sea posible y realmente no nos estarán aportando cosas positivas a la alimentación. Antes de hablarte de los cinco últimos, te animo a dejarme un buen me gusta y a seguirme si aún no lo haces y te molan este tipo de contenidos relacionados con vida saludable, compras, productos, nutrición, etc. Burger Meat o preparados cárnicos, uno de esos grandes parece, pero no es, de la industria alimentaria. ¿Cuántas veces pensando que compramos carne en realidad lo hacemos de una amalgama con agua, harinas, azúcares y aditivos? Pues muchas. Y es que los Burger Meat o preparados cárnicos son mucho más que simplemente carne picada, pero en el peor de los sentidos. Estamos en estos casos ante productos reguleros a nivel nutricional, habiendo además pagado en muchas ocasiones, a precio de carne, otras materias primas como el agua. ¿Pan de la nocilla cuando era pequeño? Por supuesto, aunque personalmente era más de la parte blanca que la parte oscura. No sé tú, si quieres lo dejas en comentarios. Hoy día, sabiendo que más del 70% es azúcar y aceites inflamatorios y que el cacao con suerte ocupa un 15%, pues obviamente estas cremas de cacao dejaron de formar parte de mi vida hace mucho tiempo. Y si te preguntas por aquellas que intentan emular este tipo de productos, pero a base de edulcorantes, personalmente también los descartaría. Vaya, yo lo he hecho. Así que cremas de cacao desterradas. Patés industriales. Toda una generación pensó que los patés eran imprescindibles para que los niños crecieran sanos y fuertes. Bien de hielo. Y si bien en algunos casos la carne y el hígado pueden ser los protagonistas principales, desgraciadamente nos encontraremos que en otras ocasiones el tocino y el agua serán sus principales ingredientes. Y en la gran mayoría de los casos, con una gran cantidad de aditivos añadidos, pues como podrás entender, este tipo de formatos también dejaron de formar parte de mi alimentación hace mucho tiempo. ¿Quién no ha disfrutado alguna vez de esos palitos con semillas o con frutos secos o esos panecillos incluso con sabor a ajo y perejil? Sin embargo, y desgraciadamente hablamos de una gama enorme de este tipo de productos, pero que no son saludables. Tenemos a las harinas refinadas y a los aceites inflamatorios como principales ingredientes y a todo esto hay que añadirle que en algunas ocasiones incluso podemos habernos encontrado potenciadores del sabor. Así que tristemente ya aunque los reclamos en forma de semillas o en forma de frutos secos realmente hagan atractivos a este tipo de formatos, estamos ante productos que no son buenos para nosotros y que realmente desde un punto de vista nutricional están muy lejos de ser saludables. Y finalmente en último lugar, hoy en el puesto 10, aunque no he hecho la lista en orden, podríamos hablar de lo que son los malos enlatados. En este sentido te tengo que destacar que hay muy buenas opciones, que son las que vendrían al natural o en aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, y aquí puedes pensar, pues, sardinas, sardinillas, caballas, atún, etc. Pero el resto de opciones como escabeches, salsas americanas, etc., pues en esos casos estaremos hablando de productos que empeoran mucho la calidad nutricional y que yo personalmente descargo. Por cierto, y aquí te puedo hablar de una curiosidad, y es que cuando estuve visitando la fábrica de Ucisa, una conservera muy famosa en Huelva, les pregunté por qué no se utilizaba de manera más habitual el aceite de oliva virgen extra. Es una duda, desde un punto de vista nutricional, digamos, sería la mejor de las opciones posibles y me comentaron que es que en muchas ocasiones el sabor tan acentuado de una OVE, de un aceite de oliva virgen extra, pues termina, digamos, opacando el sabor original de la materia prima, que puede ser un bonito, un atún, etc. Con lo cual, si es de calidad, si estamos pagando realmente por una materia prima de calidad, es triste que se pierda esa parte hedónica, ¿no? Esa parte de disfrute por el hecho de haber utilizado un aceite de oliva, aunque muy bueno, pero que rompe con el sabor original del producto. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado realmente interesante. Ya me contarás en comentarios si haces uso de alguno, de muchos, o de ninguno, si ya los desterraste tú también de tu vida. Y nada, como te decía antes, por supuesto, con un like me ayudas mucho, suscribiéndote al canal muchísimo más. Y yo me despido por hoy. Te veo en el siguiente vídeo. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.